y amigos quien dijo yo quien dijo yo ahorita nos vamos a echar una yuca frita quien dijo yo quien quiere barato barato miren a dólar a dólar con salsa no con solo con curtido salsa no tenemos por qué casi no me gusta la salsa solamente con un cortidito allí de repollo así es de que vayan haciendo sus pedidos barato barato y la yuca es uno de los alimentos más buenos que existen más versátil es más accesible aquí por estos lados abunda la yuca lo bueno es que con una libra de yuca que ustedes consigan y la sancochen y luego la adoran tienen para alimentar un batallón completo porque abunda abunda muchísimo la yuca y de verdad que así dorada con un poquito de curtido a veces hasta chicharrón yo no me gusta ponerle chicharrón porque como también el sabor del chicharrón me resulta bastante fuerte yo si me gusta ponerle a veces pescado frito o si no este champaña de lo que se hace de de los del corazón del cerdo y de todo eso es así me gusta ponerle así es de que acompañemos a echarnos un platito de yuca bueno camaradas nos vamos a servir un poquito como digo no no tengo salsa pero vamos a ponerle achei del chicharrón оно vamos a ponerle así es de solo y también por ahí tenemos curtido Aquí tenemos más Por eso les digo La yuca es increíble Como abunda Es lo bueno que tiene Vamos a poner Por aquí tengo salsa de tomate Por aquí tengo salsa de unos pasteles que me compré ayer A vos no te gusta la yuca petunia No me estés inventando Esta gata de todo lo que yo como A ver vos A ver si le gusta Aquellos dos no les gusta Esta gata de todo lo que yo como quiere Quiero ver Bueno este es queso Miren Yo soy medio loco le voy a poner un pedazo de queso También Nadie no había hecho eso Comer yuca frita con queso Y por aquí tenemos curtido A vos no te gusta la yuca petunia Te estoy diciendo Vamos a ver Va si no te gusta Yo sé que no te gusta ¿Cuál es la fregadera entonces? Vamos a ver Que hallamos por aquí Oh si miren Chulada Vamos a traer una cuchara Te digo que Que te digo que no os gusta la yuca Tía Hoy si le vamos a poner el mero toque aquí Un poco de jalapeño encurtido Este curtido es de la era del cretácico Hay otros pedacitos Ponganme Petunia quiere y no come Yo con eso yo La petuna está pidiendo y no le gusta Este Miren amigos Este curtido tiene Tiene repollo Repollo Zanahoria Chile jalapeño Tiene Coliflor Vinagre de frutas Y tiene Ya no me recuerdo Que más tiene Pero Ahora si estamos completos Vamos a tapar este bolado Y nos vamos a echar un pedazo de yuca Frita Como les digo A mucha gente le gusta comerla con chicharrón Pero yo Me parece muy fuerte El color del chicharrón Vamos a ver con quejo Como se haga A ver vos A ver vos No quieres tampoco Ese haya buena con queso Nunca lo han probado con queso Se lo recomiendo Ahí por otro lado Miran que calor está haciendo Pero Está queriendo llover Este Una cosa importante Es que la yuca Antes de dorarla Hay que zangocharla Hay que cocerla previamente Así que ya saben Cuejan la yuca antes En agua Con sal Y ajo Y unas hojitas De hierbabuena Y luego El quejo Si le gusta Pues luego La deshilachan Y la ponen a dorar Uno de los platillos Típicos Más Imposantes De El Salvador Yo le he puesto queso Aunque no lo lleve Bendiciones amigos Los que están fuera de nuestro país Yo sé que extrañan estas cosas Siempre es tiempo de volver Así que Bendiciones para todos ustedes